Un año en Alemania, un año lejos de la familia, el colegio y los amigos, un año en que la madurez y la convicción de Gerardo Palma fueron puestas a prueba, en un país con una cultura y un idioma ajeno, una realidad en la que la alta exigencia sería el principal escollo a superar. Pero este tanimesista pintanino nació para los grandes desafíos y sorteó con éxito su primera experiencia fuera del país, al punto que hoy sueña con volver al régimen de todos los días, con entrenamientos a alta intensidad para luego participar en la liga profesional. La adaptación no fue fácil, pero la gran categoría de Gerardo le facilitó las cosas, pues tras su brillante cometido, en Alemania hoy esperan su regreso con los brazos abiertos. Mi año fue muy bueno, entrenamiento muy fuerte, siempre yendo todos los días de la mañana, haciendo físico, haciendo los entrenamientos diarios de dos horas y siempre era muy fuerte, así entrenando con europeos, latinos también que hay allá, todo muy dedicado y bueno, la liga que estaba jugando era muy fuerte, pero sube concentrarme y salir adelante y por eso salí, no perdí ni un partido, me fui invicto, gané 12 partidos y le gané a jugadores muy buenos que son conocidos allá en Alemania, así que me felicitaron harto en mi club, me querían mucho, quieren que vuelva ahora. A mí me gustaría ir para allá de nuevo, pero hay unas cosas que hay que mejorar, que no se hicieron bien, pero si se hacen bien, si me lo prometen en el otro año, ahí yo también voy a poner mi esfuerzo para ir, porque igual me gustaría ir, yo encontré que subí mucho mi nivel y aparte crecí como de persona igual, no solamente la parte deportiva, como persona, así que me gustaría volver. Cuando uno ve entrenar a Gerardo Palma tras su regreso a Chile, inmediatamente nota una evolución en su juego. Nuestro ilustre tenimesista se ve mucho más ágil y seguro a la hora de atacar, y su personalidad ya no es la misma de aquel niño tímido de hace algunos años. Hoy, con desplante y total dominio de sí mismo, reconoce cuáles son sus principales fortalezas. Antes no tenía revés, o sea, tenía pero no lo usaba mucho, siempre es más fuerte mi derecho, pero ahora por el revés me siento más cómodo, puedo jugar bien, antes no podía. Estoy más rápido igual, con las piernas, con el físico que hicimos allá, es muy fuerte, así que fui creciendo más cada día. Y yo estaba aquí, era muy calladito, y como que me daba miedo jugar, así como para mostrarme mucho, y ahora como que ya me solté un poco más, y puedo jugar más bien, así me siento más cómodo cuando estoy en la mesa. Marcos Núñez, jefe técnico del club La Pintana, así como de la selección nacional, ha observado el crecimiento de Gerardo desde que llegó al club. Asimismo, Guillermo Campuzano es instructor y compañero de equipo de Gerardo. Ambos quedaron sorprendidos con los progresos adquiridos por nuestro aventajado alumno, y nos comentaron los principales cambios que pudieron apreciar en él. Yo llego más rápido, más seguro, ahora hay que verlo en partidos, pero sí se nota más fuerte, físicamente está mucho mejor, y lo poco que hemos podido conversar, bueno, creo que fue una buena experiencia, ya, tuvo de dulce y de agrás, no fue tan fácil, dijéramos, hubo un proceso de adaptación, de repente las cosas no salen como uno quiere, pero ahí tiene que estar fuerte él, si quiere llegar, tiene que ir saltando obstáculos. En la parte técnica Gerardo ha llegado mucho más fuerte, mucho más fuerte en la parte física, lo he notado en la mesa mucho más rápido, se mueve con más fuerza en la mesa, puede pegar los tiros ganadores más fácil. Lo que antes le costaba un poquito desplazarse, ahora ha mejorado mucho eso. Y en cuanto a la parte humana, bueno, sí, igual que siempre, sea humilde, buena persona, da gusto entrenar con él. Este sábado 13 y domingo 14 se disputa en el gimnasio olímpico de San Miguel la fase final de la Liga Nacional por equipos de tenis de mesa. La pintana ya está en cuartos de final, y el frente tendrá al equipo de la cisterna como primer rival para clasificar a la final. La ausencia obligada de Yutaka Matsuara por su decisión de ir a estudiar a Japón, será suplida por la presencia de Gerardo, quien pretende volcar sobre la mesa toda la experiencia adquirida el último año. Primero teníamos unas expectativas claras, quedar entre los ocho mejores. Nosotros no tenemos refuerzos, no tenemos gente que viene del extranjero ni nada. Nosotros hemos invertido solamente en gente nuestra, y pensamos que tenemos un equipo equilibrado. Ya tenemos una chica infantil, Teare Núñez, que juega bastante bien, quizás no le puede ganar todavía a las adultas, pero sí a la sorpresa. Andrés Cortés, que está jugando con nosotros hace bastante tiempo, estuvo retirado, pero es un jugador muy experimentado, que pone la cuota de experiencia. Y Guillermo Campuzano y Gerardo Palma. No está Yutaka Matsuara, que hubiera sido un buen refuerzo, no un buen refuerzo, sino que hubiéramos tenido un equipo o más alternativa, dijéramos. Se fue a Japón Yutaka el martes pasado, así que estamos bien internacionales con la gente de La Pintana. Estamos entrenando dobles jornadas, más preparación física, ya llevamos entrenando así hace tres meses. Bueno, Gerardo llega ahora, se une a nosotros, porque Yutaka se va, entonces Gerardo llega a reemplazar a Yutaka, en el mismo puesto. Entonces, yo creo que nos hemos preparado bien. Está difícil la liga, porque traen los equipos, los otros equipos traen refuerzos extranjeros. Pero nosotros podemos hacer la pelea para tratar de llegar a instancias finales. A las dos y cuarto de la tarde de este sábado, La Pintana comenzará su aventura en la Liga Nacional. Nuestro equipo ya ve la armas para el duelo ante la cisterna, y la sola presencia de Gerardo Palma, enciende una luz de esperanza para conseguir un lugar entre los mejores del país.